... Sean todos bienvenidos al acto de presentación de la candidatura con la que el Partido Popular del Puerto de Santa María se presenta a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo. Una candidatura que, como saben, está encabezada por nuestro alcalde, por el alcalde del puerto, Enrique Moresco García, quien estamos plenamente convencidos seguirá siendo el alcalde de esta ciudad. Querido alcalde, buenas noches. Querido secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Sán, buenas noches. Bienvenido una vez más al puerto y muchas gracias por tu presencia. Querido presidente local del Partido Popular del Puerto de Santa María, Alfonso Candón. Presidente de Honor y diputado nacional, secretario general local, señora vicesecretaria de Organización del Partido Popular en la provincia de Cádiz, diputados provinciales, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, miembros del Comité Ejecutivo Local, concejales y candidatos del Partido Popular en distintos municipios de la provincia de Cádiz, alcalde de Chipiona, alcalde de Puerto Real, muchas gracias, representantes de colectivos, de asociaciones, del mundo empresarial, vecinal, social, cultural, deportivo, de todo ámbito, portuenses, señoras y señores, militantes, simpatizantes, amigos todos. El Partido Popular del Puerto presenta esta noche la lista de personas que, junto a Enrique Moresco, conformarán el próximo gobierno municipal tras las próximas elecciones del mes de mayo. Y lo hace de forma pública, abierta a todos los ciudadanos y convencidos de que ante ustedes estarán los mejores. Para comenzar el acto, tiene la palabra el presidente local del Partido Popular, Alfonso Candón. Buenas tardes a todos. Quiero agradeceros profundamente vuestra presencia en este acto de presentación de nuestra candidatura de gobierno de esta ciudad. Un saludo también a nuestro secretario general, Antonio Sán. Bienvenido a nuestro candidato, Enrique Moresco, a nuestra vicesecretaria de organización, Ana Mestre, a nuestro candidato a la alcaldía, a Puerto Real, Cristian Castaño, Antonio Peña, a Chipiona, Antonio, perdón, Jesús Mancha, que siempre nos acompaña, a compañeros que también han querido arroparnos hoy aquí, que están con todos nosotros. Como presidente del partido de esta ciudad, quiero pediros a todos y a todas vuestro apoyo incondicional a la candidatura de nuestro partido, para que podamos renovar con los ciudadanos del puerto de Santa María el mismo compromiso y dedicación que hemos puesto de manifiesto los últimos cuatro años. Cuatro años que han sido duros, cuatro años de trabajo intenso, cuatro años de dedicación y cuatro años sacando adelante una ciudad con una situación económica generada por otros gobiernos y que ha sabido este partido y el candidato a la alcaldía y su equipo de gobierno sacar adelante, estar con los ciudadanos y, sobre todo, dar el apoyo moral y la situación que tiene el puerto de Santa María para que lleguemos a un bien común y, sobre todo, al bienestar de todos los ciudadanos. Gracias a todos por ese apoyo y por ese día a día que estamos en la calle y que estamos con ese trabajo intenso. Y a todos y cada uno de vosotros que habéis hecho posible que hoy estemos aquí, que estemos aquí todos unidos, todos trabajando en común y, sobre todo, por un objetivo común. Gracias a todos por transformar la sociedad portuense, que ha sido un trabajo muy duro, muy intenso y que, de verdad, hay que reconocer. Y, sobre todo, y para terminar, quiero agradeceros el apoyo a este acto, a la candidatura y, sobre todo, el reconocimiento a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería nada. Y esto hay que sacarlo adelante, hay que apoyar, hay que estar el día a día, hay que estar con los ciudadanos y estas personas que hoy estarán aquí serán vuestros reflejos, serán vuestra ayuda y, sobre todo, serán la solución para el Partido Popular del puerto de Santa María, como han sido los cuatro años, para Javier Arena, la Junta de Andalucía y para Mariano Rajoy en el Gobierno de España. Muchas gracias. Una lista que combina experiencia y juventud. Experiencia tanto en la gestión municipal como en la vida laboral y una juventud muy cualificada, que, lejos de aparecer en la lista como decoración de una fotografía, como hacen otros, ocupa lugares de alta responsabilidad. Una lista con una media de edad de 40 años que vive el puerto, conoce el puerto, quiere el puerto y hará que el puerto siga avanzando como lo ha hecho hasta ahora. Y empezamos. Como manda la ley y la tradición, el Partido Popular presenta en su lista tres suplentes. En primer lugar, en este caso, una joven técnico de farmacia, miembro de nuevas generaciones desde hace varios años, que ocupa un lugar en la lista por méritos propios, por un trabajo decidido y dedicado siempre al Partido Popular y a los portuenses. Con ustedes, de suplente, Silvia Zemborain Baena. Seguimos con los suplentes. En esta ocasión, al que les presento no se encuentra esta noche con nosotros por estar de viaje de fin de carrera, es, por tanto, estudiante. Al igual que el resto de suplentes, pertenece a nuevas generaciones donde actualmente ocupa el cargo de secretario general local de esta organización juvenil. Les presento como suplente a Javier Bello González. Y el tercero de ellos, otro joven estudiante portuense, miembro de nuevas generaciones, organización en la que lleva trabajando desde hace ya varios años a pesar de su juventud. Les presento a Gabriel del Rey Solomando. Y tras conocer a los suplentes, llega el momento del equipo titular. Un auténtico Dream Team, a la altura de la Champions League de la política local. Pero de la Champions, Champions. No de la Champions, la que alguno que ahora se va decía que estaba la economía de nuestro país. Tradicionalmente, el número 25 de la lista, el puesto de cierre, conlleva un significado especial. Un puesto de honor que nunca mejor que en este caso es un auténtico honor y todo un lujo. La candidatura la cierra un ingeniero técnico agrícola y enólogo que lleva, sin embargo, muchos años de su vida dedicado a la política. Pero a la política bien entendida. A la política a favor de las personas. Ha sido durante muchos años concejal del Ayuntamiento del Puerto y ocupa actualmente un escaño en el Congreso de los Diputados. Con el número 25, el presidente de honor del Partido Popular del Puerto, Aurelio Sánchez Ramos. La siguiente en la lista, con el número 24, es una joven profesora de inglés que, a pesar de su juventud, lleva a sus espaldas muchos años de silenciosa militancia en el Partido Popular. Con el número 24, María del Carmen González Benjumeda. Seguimos avanzando en la candidatura y lo hacemos con un contable de profesión y fotógrafo de devoción. Miembro destacado también de la Peña Taurina José Luis Galloso, ocupa el puesto número 23, José Antonio Terrada Zara. Con el número 22, esta joven dentista no solo conoce las bocas y las caras de muchísimos portuenses que pasan a diario por su clínica dental, sino que a todos trata con esmero, cariño y profesionalidad desde esa Valdela Grana que tantas veces se recorre. Con el número 22, les presento a Amaya Alarcos Renú. Y llegamos a otro de esos hombres carismáticos, a un hombre muy conocido y querido en el puerto. Este practicante, este ATS, lo que ahora llamamos DUE, ha tratado, curado, recuperado a cientos de portuenses en sus más de 70 años de vida. Una profesión que de vez en cuando aún sigue practicando, siempre que lo pueda compaginar con su incesante actividad en su hermandad del nazareno. Con el número 21, Antonio de la Torre González. Llegamos al número 20 y con él una joven promesa de la política. Este joven economista portuense, que por cuestiones laborales ha tenido que estar unos años fuera de la ciudad, llega de nuevo cargado con la ilusión de una ciudad mucho mejor de la que dejó y con las ganas de contribuir a seguir mejorando el puerto. Con muchos años de militancia desde que comenzara en Nuevas Generaciones, llega hasta el puento 20 de la candidatura Ignacio Copano Fernández. La siguiente en la lista es una auténtica todoterreno. Ha sido presidenta de Nuevas Generaciones en el puerto durante muchos años. Ha ocupado diversos cargos a nivel provincial y regional dentro del partido y de Nuevas Generaciones. Ha sido concejala del Ayuntamiento del Puerto en una legislatura y es alma, corazón y vida del Partido Popular de esta ciudad. Con el número 19, Carmina Porras Pérez. Y vamos a bajar de escalón. Vamos al puesto número 18 de la candidatura. Es lo que todos conocemos como un hombre de partido, siempre dispuesto y trabajador, en un discreto segundo plano que hoy recibe, sin embargo, un reconocimiento por su labor y cualificación militar y abogado, el número 18 es para Andrés Rincón García. Habrán podido comprobar que Enrique Moresco viene a por todas y que no ha querido personas de relleno, sino auténticos valores del primero al último en una lista fuerte de arriba a abajo. Llegamos al puesto 17. Les decía al principio que era una lista joven, con gente muy preparada. Pero si aún no se han convencido, les presento a la siguiente mujer. Joven licenciada en turismo y estudiante de protocolo y relaciones públicas. Esta portuense, miembro de Nuevas Generaciones, viene dispuesta a darlo todo por su ciudad a la que tanto quiere. En el número 17, les presento a Sonia Jiménez Rivero. Y con la misma edad que Sonia, seguimos avanzando, con el siguiente integrante en la lista del Partido Popular. También miembro de Nuevas Generaciones, este licenciado en Historia y estudiante de Derecho llegó al Partido Popular movido por su inquietud por colaborar desde esta formación política en la mejora de su ciudad y en el cambio necesario en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de España. Además, estoy convencido que el hijo que espera para el día de las elecciones, día arriba, día abajo, venga con el pan bajo el brazo de la victoria electoral. Número 16, para Germán Beardo Caro. Ya estamos en el puesto número 15. Ahora sí que sí estamos ante la pole position. Y en este lugar nos encontramos con una abogada máster en comunicación que ejerce tanto el derecho como el periodismo de investigación. Conoce a fondo las genialidades de ese hombre, les cuento, que era presidente de la Junta de Andalucía y que es muy, 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 muy amigo del que ahora tenemos como presidente. Llega en el número 15 María José Muradas García. Avanzamos en la lista porque estamos ya en el número 14. Amante como pocos del deporte, especialmente del fútbol. Y espero que no seas del Barcelona porque hoy no te da tiempo a verlo. Ha dedicado toda su vida al deporte, pero también a que otros muchos también lo practiquen. Agente deportivo. Este portuense es responsable de la Escuela Municipal de Fútbol y del Club de Veteranos de Fútbol. Número 14, para José Joaquín Amorós Moreno. Y estamos ya en el número clave, el 13, el que supone la mayoría absoluta, por lo que tengan claro que la persona que les voy a presentar a continuación será fijo concejal del Ayuntamiento del Puerto en la próxima legislatura. Un número especial, un puesto clave para un hombre de altura, con un corazón inmensamente grande. Un hombre sobradamente conocido por los portuenses. Ya ha demostrado que cuenta con el cariño de los y las portuenses por su corazón y por su solidaridad, además de un reconocimiento por su capacidad de gestión al frente de la empresa familiar. Rociero de Pro, de hecho ha sido durante los últimos ocho años el hermano mayor de la hermandad del Rocío del Puerto. Número 13, Gonzalo Ganaza Parra. Querido alcalde, has puesto bajo el amparo de la Virgen del Rocío la mayoría absoluta. Es difícil una decisión mejor. Pero seguimos, porque aún nos queda una gran lista por conocer. Llegamos al puesto número 12. Una mujer decidida y valiente. Gran gestora. De hecho, ha sido responsable de cadenas de empresas relacionadas con la nutrición y la estética en la zona occidental de Andalucía. Viene con fuerza, con mucha ilusión hasta el número 12, María Luisa Espinosa Cortés. Y en el número 11, un joven fuera de serie. Ingeniero técnico industrial, este joven portuense es un claro activo del Partido Popular a pesar de su juventud y ha conseguido, entre otros logros, poner a las nuevas generaciones del puerto de Santa María como ejemplo de toda Andalucía. Llega hasta el puesto número 11 el actual presidente de Nuevas Generaciones, Damián Bornes Valle. En el número 10, esta reconocida empresaria local licenciada en Filología Hispánica lleva años relacionada con la empresa textil. Dispuesta, luchadora, comerciante tenaz y gran conocedora del puerto y de los portuenses. El número 10 se la presento Marta Rodríguez López de Medrano. En el 9, un todoterreno, un luchador nato, un incansable buscador del bienestar de los demás, un amigo de sus amigos, un trabajador insafiable, una máquina de resolver problemas. Actualmente es concejal del ayuntamiento y lleva a su cargo a la Concejalía de Comunicación. En el número 9, Raúl Capdevila Pedraja. Ya estamos en el 8, ya nos va quedando menos, pero aún nos quedan grandes valores de la política y del Partido Popular. Les presento ahora a un portuense donde los haya, amante de las tradiciones del puerto, pero no solo amante, sino uno de los artífices de que el puerto haya recuperado poco a poco el esplendor de sus tradiciones. Es actualmente concejal del ayuntamiento. Repite, por tanto, en la lista. Desempeña las funciones de delegado de Cultura y Fiestas sin olvidar su faceta como comerciante. Número 8, Millán Alegre Navarro. Y les presento ahora a un auténtico primor de mujer con una sensibilidad extraordinaria. Número 7, ha desempeñado una grandiosa labor al frente de la Delegación de Bienestar Social. Trabajadora y tenaz, persistente y predispuesta siempre al trabajo y a solucionar los problemas que se le presentan. Número 7, Mariola Tocino Cabaña. En el puesto número 6, un conocido de la política local que ha realizado una grandiosa gestión al frente de las áreas que le fueron encomendadas por el alcalde en el seno del gobierno municipal. De hecho, comercio, deporte y juventud nunca han tenido tanto dinamismo, tanta actividad y tanto beneficio para los portuenses como en estos cuatro años. El número 6 de la lista es para Francisco Aguilar Sánchez. Y entramos ya en el grupo de los cinco primeros. Ocupando el número 5 llega un joven abogado urbanista al que le auguro le queda muchísimo trabajo por delante. Sonriente y capaz, este joven experto en urbanismo cuenta con una larga trayectoria ligada precisamente a este ámbito de actuación. En el número 5, Diego Muñoz Ruiz. Y en el número 4, les presento al artífice de que los portuenses por fin, por fin, tengamos un plan general si es que la Junta quiere, claro, que vaya usted a saber. Puso cuoto la construcción de viviendas ilegales, ha devuelto la honradez, la pulcritud y la normalidad democrática a la concejalía de urbanismo. Pocas personas tienen su capacidad de trabajo y en estos cuatro años lo ha demostrado claramente al frente del área de urbanismo y al frente de la portavocía del Gobierno Municipal. Hasta el número 4 llega Patricia Ibarra Lalor. Y en el número 3, el concejal que más vuelta le da al puerto, el que mejor se conoce todos y cada uno de sus rincones, el que se ha currado la mayor parte de las obras que han transformado a nuestra ciudad. luchador, cercano y eficaz, es concejal del Ayuntamiento del Puerto y diputado provincial. Con ustedes el número 3, el presidente local del Partido Popular, Alfonso Candón Adán. Y por fin llegamos al número 2. Ha conseguido la paz social con los trabajadores municipales. Nos ha bajado los impuestos. Ha modernizado la gestión municipal a través de la administración electrónica. Ha puesto orden en el caótico patrimonio municipal. Nadie puede ponerle en duda su capacidad de trabajo y esfuerzo y su afán de superación. Número 2, para Leocadia Benavente Lara. Y aquí a mis espaldas tienen ustedes a la candidatura del Partido Popular y me dirán ustedes que les falta por sumarse a este escenario al número 1, al líder, al candidato, al alcalde. Antes de que se suba a este estrado Enrique Moresco, por favor, le voy a pedir la palabra a un hombre que desde siempre ha apoyado el proyecto y el equipo del Partido Popular del Puerto y al que agradecemos de todo corazón que nos vuelva a acompañar una vez más en el día de hoy. Fuerte aplauso para recibir al secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Sánchez. Bueno, muy buena noche, muy buena noche a todos, querido, querido alcalde, queridos compañeros de la dirección provincial del partido, diputados, pero sobre todo, queridos vecinos del puerto. La verdad es que hoy es un día grande, hoy es un día de los importantes para el Partido Popular, pero yo estoy seguro que lo que hoy estamos haciendo es de nuevo un día grande para el puerto de Santa María. ¿Cómo será de grande que hasta ha conseguido esta candidatura y esta presentación que nuestro presidente Alfonso se ponga hasta chaqueta y corbata? Eso es grande para conseguirlo. Dicho eso, agradezco la invitación que se me hace por parte del PP en el puerto para estar una vez más aquí. La verdad es que para mí es una satisfacción estar con el alcalde, estar con esta candidatura y sobre todo estar con vosotros. Siempre, siempre habéis contado con mi respaldo personal y desde la dirección regional del partido trasladaros en primer lugar un abrazo de parte de Javier Arena. Hoy decía que era un día importante porque sin duda alguna estamos presentando el mejor equipo. Yo creo que se trata de una candidatura que representa perfectamente la fotografía real del puerto, sus diferentes zonas, sus diferentes sectores, sus diferentes sensibilidades, la juventud, la experiencia de gobierno. y yo creo que esa es la gran apuesta que hoy hace de este equipo un equipo en el que se puede confiar, un equipo de FIAR. Y es verdad que junto al alcalde estoy seguro que tenemos a la mejor candidatura, pero me gusta decirlo y es así, esta es entre los mejores, los mejores, pero los mejores de verdad y la gran candidatura, la candidatura de verdad, sois todos vosotros, nuestros militantes, nuestros simpatizantes y nuestros interventores y apoderados, que soy el alma, corazón y vida de este partido. Y si hoy, si hoy gobernamos en el puerto de Santa María, si hoy vamos a seguir gobernando en el puerto de Santa María, es gracias al trabajo incansable y al ejemplo que habéis dado desde el principio, desde que empezaba Alianza Popular y siempre me gusta decirlo, la mejor militancia de las mejores que existen en Andalucía está en el puerto de Santa María. Y yo os pido ayuda, ayuda para que junto a estos compañeros, porque no caben todos en la lista, evidentemente, arropéis el trabajo que queda. Faltan solo 47 días y yo os pido que vosotros todos seáis parte de la candidatura, porque necesitamos estos 47 días rincón a rincón del puerto, calle a calle, sector a sector, empresa a empresa, bar a bar, familia a familia, porque tenemos que redoblar el esfuerzo para rematar la faena, porque hoy se merece el puerto seguir siendo gobernada por un gobierno que ha puesto orden, por un gobierno que ha sabido hacer bien las cosas y por un gobierno que se ha volcado en resolver los problemas principales del puerto. Por eso merece de nuevo la confianza. Amigas y amigos, yo no tengo duda que Enrique Moresco no se merece seguir siendo el alcalde del puerto de Santa María, pero lo que tampoco tengo ninguna duda es que el puerto de Santa María se merece seguir teniendo un alcalde como Enrique Moresco. No hay duda y por eso, amigos y amigos, tenemos que redoblar ese esfuerzo y os necesitamos a todos, porque mirad, estos días con esto de zapatero uno sigue escuchando algunos mensajes en relación a la política y al desprestigio de los políticos. Y os voy a decir que no podemos aceptar ese discurso. Que algunos no cumplan, siempre mientan y ahora evidentemente demuestren su fracaso dándose la fuga, no quiere decir que todos los políticos sean iguales. Y cuando estamos en el puerto, cuando valoramos el trabajo que se ha hecho estos años, yo tengo que afirmar con rotundidad que aquí se demuestra en el puerto que todos los políticos no son iguales. Que aquí hoy se presenta un equipo de gobierno de hechos y de realidades. Que aquí se ha trabajado, aquí se ha cumplido y aquí se ha hecho un esfuerzo incansable por avanzar en el puerto. Y hoy, frente a las mentiras de algunos, hay una gestión detrás que avala este equipo de gobierno, que avala el trabajo de concejales que ahora no están, pero que han hecho también una inmensa labor y a quien pido un fuerte aplauso por todos los compañeros que han trabajado en este equipo de gobierno todos estos años. Y que hoy, amigas y amigos, nos permiten presumir de la gestión del puerto de Santa María en toda España. Y digo de verdad que se puede presumir en toda España de la gestión del alcalde y del equipo de gobierno porque este equipo de gobierno es ejemplo entre otras cosas y tan necesario es, y luego hablaremos de ello, de transparencia en la gestión. Frente a lo que le están pasando a algunos, luego hablaremos de Chávez y luego hablaremos de los Jerez. Pero frente a todo, aquí hay un ejemplo de transparencia, ejemplo en toda España. pero hay una gestión económica excepcional. Somos ejemplos de bajar los impuestos de los pocos ayuntamientos en España que han decidido bajar los impuestos. ¿Para qué? Para cargar menos sobre las familias, para incentivar el empleo, la economía y eso está siendo posible también con un plan de sanamiento que está poniendo las cuentas en orden. Se está gestionando el ayuntamiento como una familia. Es decir, hay que gastar lo que se tiene y no despilfarrar el dinero y lo que se tiene ponerlo a disposición de quienes crean empleo. Y ese es el gran trabajo que se ha hecho. Un esfuerzo en vivienda, un esfuerzo en educación, un esfuerzo en infraestructura. ¡Qué maravilla que por fin tengamos, querido alcalde, un puerto mirando al río! Un puerto que se siente orgulloso del río pero que aprovecha el río como eje de comunicación excepcional para unirnos hacia afuera. Y ese es el gran reto del futuro. No solo una buena gestión, transparencia, eficacia, cercanía y honradez. Y eso, hoy, como están las cosas, yo digo que nos podemos sentir muy orgullosos del trabajo hecho. Y por eso me permito volver a decir que Enrique se merece seguir siendo alcalde y el puerto se merece un alcalde como Enrique. Es así y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso creo que tenemos todavía 47 días para hacer mucho y no solo para tener un gran alcalde en el puerto sino para hacer una moción de censura al desastre de las políticas del PSOE de estos años. Y por eso también hay que ir a votar porque es fundamental que el próximo 22 de mayo se convierta en una moción de censura a las políticas que nos han llevado al desastre. Ahora Zapatero ha dicho que no va a ser el presidente del Gobierno. Pero, sin embargo, lo vamos a tener que seguir sufriendo. Y dice que ha convocado primarias porque es lo mejor para su partido. Señor Zapatero, lo que España necesita no es que usted convoque primarias porque le interesa su partido. Lo que usted tenía que haber hecho no es convocar primarias, es convocar elecciones generales porque eso es lo que le interesa de verdad a España y eso es lo que tendría que haberse producido. Muchas, muchas gracias, muchísimas gracias porque todo esto y muchísimo más que no cabía en el vídeo no sería nunca posible sin vosotros. Gracias a nuestro querido secretario general de Andalucía Antonio Sán que no es solamente nuestro secretario general de Andalucía sino que es un defensor, un seguidor a ultranza de los intereses del puerto de Santa María. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. Muchas gracias, Antonio. Gracias a Jesús Mancha que siempre nos acompaña a nuestros candidatos que van a ser alcalde de Chipiona y de Puerto Real, a nuestra secretaria general de organización provincial, Ana Mestre, a todos los que habéis venido a apoyar al Partido Popular representado en esta lista para trabajar por nuestra ciudad en los próximos cuatro años. Yo estoy muy, muy orgulloso de haber sido alcalde del puerto de Santa María estos cuatro años gracias al apoyo de mi partido y al apoyo de los portuenses. Estoy muy orgulloso de haber sido el primer servidor público del puerto junto con mi equipo, junto con el equipo del Partido Popular. No lo hemos tenido fácil, lo hemos tenido muy complicado. Ya se han explicado algunas cosas. Cómo cogimos la ciudad, cómo cogimos el ayuntamiento, la que nos cayó con la crisis de Zapatero, porque es la crisis de Zapatero, la siempre postura desleal y no colaboradora de la oposición, siempre, siempre negándose, poniéndose trabas, poniendo impedimentos, pero a pesar de todo, aquí hemos estado nosotros. Incluso de algún socio de gobierno, hay que ver la cola que ha traído la salida, la dimisión de Gago antes del momento antes de que lo echáramos. Dos días después, Zapatero dice que ya no se vuelve a presentar, pero posteriormente dicen algunos que es por Gago. A Gabriela Maglo lo destituyen, Pizarro se va, después se va a Pereñán, bueno, y lo que queda, y lo que queda. Pero mientras que esto, todo esto ocurre, aquí está el gobierno del Partido Popular del puerto, impertérito, trabajando sin darle importancia a lo que pueda pasar alrededor y haciendo lo que tiene que hacer, dejándose la piel por el puerto de Santa María. Y lo demás, que sigan con sus peleas, con sus historias, que nosotros, lo que nos toca es trabajar sin mirar a otro lado, nada más que mirando al puerto y a los portuenses. Ha sido un gobierno cuyos resultados están ahí. Son hechos, no son palabras, no son mentiras como otros, sino es un gobierno, yo creo que el primer gobierno serio que ha venido al puerto en unas circunstancias difíciles y complicadas. Siempre hemos dicho que basamos nuestra gestión en dos pilares, en poner orden en todos los aspectos donde no lo había, ya han pasado a las historias, las irregularidades, el desbarajuste, los juicios, bueno, alguno queda, pero con el gobierno popular todo eso ha cambiado y después poner las bases por fin de un puerto del futuro, el puerto que siempre debió ser y que no ha sido hasta que no ha llegado el Partido Popular. El Partido Popular ha conseguido en estos cuatro años, en estos difíciles cuatro años, la transformación de fondo, de fondo porque no somos populistas, de fondo más importante que ha tenido nuestra ciudad y en la peor crisis que ha vivido la democracia hemos conseguido algunas actuaciones que no se han hecho en cuarenta años, que se van más de cuarenta años esperando. La Almita de Santa Clara, el Hospitalito, la Plaza de Toros, el Paseo de la Victoria, Palacio de Pluyena, por fin la Pasarela, por fin el Puente del Río, por fin, desde hace veinte años, la aprobación provisional definitiva del esperado pegó del puerto de Santa María, por fin un plan especial de puerto para poner orden también una zona importantísima para la ciudad como son las márgenes del río y la zona portuaria, por fin un plan de movilidad, por fin una auditoría de organización del ayuntamiento y por fin un modelo de ciudad que nadie ha sido capaz de hacer para el puerto de Santa María. ¿Cómo se puede trabajar, señores, en una ciudad si no hay modelo? Pues aquí nadie ha hecho modelo de ciudad y siempre se ha trabajado sin ton ni son hasta que ha llegado el Partido Popular que con sacrificio y esfuerzo ha hecho lo que otros no han hecho nunca en la historia del puerto, trabajar con seriedad sin populismo y conseguir el primer y mejor modelo de ciudad y único que ha tenido el puerto de Santa María. en la peor época económica centro de emergencia y centro cívico sanatorio, tres bibliotecas cuando el PSOE prometió y no hizo ninguna, lo hemos hecho nosotros, no importa, para eso está el Partido Popular, recuperación urbana en todos los aspectos de nuestro querido casco histórico del barrio alto, todas las barriadas, en todos los barrios del puerto hemos hecho actuaciones, la recuperación, la extraordinaria recuperación del río y lo que nos queda, no demos ni un paso atrás, no demos ni un paso atrás, no dejemos el puerto en manos de los que no lo han sabido hacer, hemos pasado de 9 kilómetros de carriles bici a más de 30 kilómetros de carriles bici, hemos ampliado los equipamientos sociales, culturales y deportivos, guarderías, competencia también del PSOE, nos prometieron cuatro, no han hecho ninguna, nosotros hemos empezado ya dos y vamos a hacer tres más, el proyecto, el principal proyecto de aparcamiento, una de las principales necesidades del puerto de Santa María, pero no cualquier aparcamiento de cualquier forma, un plan de una red de aparcamientos municipales para residentes y de rotación que es una de las principales necesidades del puerto de Santa María, uno de los principales proyectos, el único y principal proyecto de VPO que ha tenido la ciudad, también competencia de la Junta, no os preocupéis, aunque lo tenga que hacer la Junta, ya lo hará Javier Arenas, pero mientras tanto lo hará el Partido Popular aquí en el puerto de Santa María, porque los socialistas no cumplen y han cumplido nunca, antes comentaba nuestro secretario general que encima de que el puerto esté gobernado por el Partido Popular, si gobierna la Junta, que es lo que necesita Andalucía y si gobernamos en España, imaginaros lo que puede ser para el puerto de Santa María, pero lo contrario no es aplicable, porque en Madrid ha gobernado el PSOE, en Sevilla ha gobernado el PSOE y en el puerto ha gobernado el PSOE y no se ha hecho absolutamente nada, eso cambiará con el Partido Popular. La primera vez que un equipo de gobierno crea una Consejería de Comercio y apoya a más de 2.000 comercios que tiene el puerto con otros tantos puestos de trabajo. Un avance hemos pasado del cuaternario al primer nivel en nuevas tecnologías, en una administración moderna, en un servicio moderno a los ciudadanos. Tenemos ya una red de zonas Wi-Fi totalmente gratuita para los portugueses, más de 8 zonas Wi-Fi para todos los portugueses y queremos convertir al puerto en toda una ciudad Wi-Fi para todos los ciudadanos. Hemos hecho una política extraordinariamente importante en lo fundamental, en lo básico. ¿Qué es lo fundamental para nosotros? El empleo. ¿De a quién corresponde el empleo? A la Junta de Andalucía. Como no hace nada, bueno, si hace algo, crear parados. Pues este equipo de gobierno es referente en Andalucía, en viveros de empresas, en fomento, en cursos para emprendedores, en cursos de reciclaje para parados. Hemos hecho oficinas y naves por debajo del precio de mercado para atraer empresas al puerto. Con la que está cayendo, hemos traído nuevas empresas al puerto que se van a instalar y que se están instalando para crear empleo. Hemos ampliado el suelo y vamos a seguir ampliando el suelo industrial, a pesar de las trabas que algunos le quieren poner a nuestra ciudad en beneficio de otras, que no vamos en contra de las demás, pero que no vayan en contra del puerto de Santa María, porque ni este alcalde ni este partido va a permitir que nadie vaya en contra del futuro del puerto de Santa María, ni en contra del empleo de los portuenses. Hemos sido, ¿sabéis que en España se están perdiendo una media de unos 400 autónomos al día? Es una bestialidad. En Andalucía 100 se pierden al día. ¿Sabéis? Es la única población que ha aumentado en autónomos con esta política el puerto de Santa María. Cuando en todos los sitios se pierden autónomos, en el puerto han subido un 2% los autónomos. ¿Por qué? Evidentemente porque no gobiernan los socialistas, porque gobierna el Partido Popular, si no, estaríamos como en la media del resto de las poblaciones. Y todo eso y mucho más que no cabe aquí ni en el vídeo que hemos visto, siendo el primer equipo de gobierno que baja los impuestos en el puerto de Santa María y siendo y habiendo pasado de los últimos al gobierno más transparente de España con el Partido Popular gobernando en el puerto de Santa María. Todo esto es nuestra tarjeta de presentación. Venimos con las manos limpias, pero no con las manos vacías. Venimos otra vez después de estos cuatro años a presentarnos a vosotros y a todos los portuenses porque hemos hecho una magnífica gestión. Lo que otros no hubieran hecho lo ha hecho el Partido Popular. Gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestro trabajo. Los que hemos dado la cara hemos sido los que hemos dado la cara, pero detrás había un partido, detrás había personas que sin pedir un puesto ni sin pedir nada han estado trabajando y llevan años trabajando para que el puerto tenga provecho. Gracias a todos los que lleváis años trabajando en el Partido Popular para que esto sea posible. Y gracias a los que se han dejado la piel en estos duros cuatro años. Decían algunos agoreros que los cambios de gobierno se debían a desavenencias, a que ya no nos apoyaban. yo tengo el placer de saludar hoy aquí a Ignacio Colón, a David Páez y a Beatriz Fuentes que han formado parte de este gobierno y se han dejado la piel trabajando para el puerto de Santa María. Muchas gracias. Como lo van a seguir haciendo los que están detrás mía, pero tenéis el listón muy alto, muy alto, muy alto. Tenéis el listón altísimo, un listón que ha dejado el Partido Popular y los anteriores miembros del equipo de gobierno. Yo he pasado, no lo he pasado muy mal con las listas, lo tengo que reconocer. Lo tengo que reconocer porque estamos aquí en la familia del Partido Popular. Ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer como alcalde porque a diferencia de otros partidos, el Partido Popular podría presentar cinco listas de gobierno mientras otros han tenido problemas para buscar 25 para completar una lista. Esto es muy difícil porque caben los que caben, caben los que caben. Tenemos tanta gente válida que mi principal problema era cómo encajar tanta gente válida en 25 puestos más 3 suplentes. Yo le quiero dar un agradecimiento especial porque el partido no puede perder y seguro que no lo va a hacer porque tres personas que van a seguir trabajando hasta el último momento y después tienen reservados puestos de responsabilidad a otros niveles porque estar en un partido no es solamente ser concejal, es más, ellos han demostrado buena gestión y que el partido lo necesita porque ahora cuando cojamos diputación y la Junta todas las personas más válidas que han gestionado y han sabido gestionar van a ser necesarios como Carlos, Hortensia y Viquel Blanca. Muchísimas gracias. Han sido han sido y son un ejemplo pero es que lo van a seguir siendo porque van a seguir teniendo responsabilidades en el partido popular y nunca van a dejar de ser personas de partido que luchen por el puerto, por nuestra provincia, por Andalucía y por España. Muchísimas gracias a todos. Este proyecto, el proyecto del Partido Popular no se agota en cuatro años. Este proyecto es un proyecto de futuro. Creo que es el único que puede ofrecer, somos los únicos que podemos ofrecer un proyecto de futuro. Por eso os pido que sigáis apoyando este proyecto de futuro y a estas personas que van a dar la cara en vuestro nombre y que van a dar la cara por vosotros y que se van a dejar la piel y se van a partir la cara trabajando por el puerto de Santa María como lo hemos hecho estos cuatro años. El puerto no puede perder más oportunidades, el puerto no puede volver atrás, el puerto tiene que seguir siendo gestionado por personas trabajadoras eficaces y honestas y eso hoy en día solamente lo ofrece con garantía y que me perdone los demás el Partido Popular y lo hemos demostrado. señores tenéis una responsabilidad tremenda, habéis asumido una responsabilidad tremenda, señores y señoras, una responsabilidad tremenda, un puesto difícil, vais a estar criticados incluso por quien no os conoce, por quien ni siquiera sabéis cómo trabaja, cómo vais a trabajar, pero tenéis la valentía de en vez de quedaros en la barra de un bar o por la calle criticando, habéis dado el paso de trabajar por el puerto de Santa María, todos os lo agradecemos porque sabemos que todos los que estáis aquí y muchos que no pueden estar porque no caben, están más preparados que las demás candidaturas que pueden ofrecer los demás partidos políticos. Tenemos una lista coherente, una lista fuerte, una lista equilibrada, una lista que combina la experiencia con la juventud y en esto de la juventud me quiero entretener. Nuevas generaciones del puerto de Santa María, como se ha dicho aquí, es ejemplar y nosotros no utilizamos a los jóvenes para que salgan en las fotos, nada más, los jóvenes del Partido Popular opinan, trabajan y se le tienen en cuenta. Por eso en esta lista hay muchos de nuevas generaciones que se merecen estar aquí, no por cumplir con ellos, sino porque son los que van a sacar al puerto para adelante porque están preparados para ello. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho los de nuevas generaciones. Antes he agradecido y nunca tendré palabras para los que llevan años y años trabajando por el Partido Popular desde Alianza Popular. Ahora agradezco el esfuerzo que están haciendo los jóvenes y ahora me quiero parar también en una persona que ocupa un puesto de honor, que cierra nuestras listas y que ha hecho que hoy el partido es gran responsable de que el partido esté gobernando hoy en el puerto de Santa María. Para mí es un honor encabezar una lista que cierra y respalda dándonos credibilidad y honor a Aurelio Sánchez. Aurelio, muchísimas gracias. Como he dicho, otros tienen problemas para montar una lista, no encuentran a gente capacitada. Nuestra lista, desde el primero hasta el último suplente, están capacitados para entrar a gobernar y a gestonear en cualquier momento. Eso no lo puede decir ninguna otra opción. Los que están aquí, todos los que están aquí son, son muchos más que no caben, pero todos los que están aquí son. Y todos los que están aquí van a dar la cara y se la van a partir por el puerto de Santa María por encima de todos, porque para eso se presentan en la lista del Partido Popular por nuestra ciudad. Además, además, tienen que cubrir el hueco que los que han trabajado hasta ahora por el puerto, que no van a seguir en esta responsabilidad, pero seguirán en otras, han dejado, porque han dejado el nivel muy, muy, muy alto en la gestión de nuestra ciudad. Pero todo esto no es posible, todo esto no sería posible sin los afiliados, los simpatizantes y los portuenses que nos respaldan. Todo esto no sería posible que continuara, que este cambio para el puerto de Santa María continúe sin vuestro apoyo en las próximas elecciones municipales. Os debemos mucho y vamos a dar la cara por vosotros y por todos los portuenses que van a confiar, que han confiado en nosotros y por los que sigan confiando en nosotros. Este cambio tan importante ha empezado ya en el puerto hace cuatro años, pero nuestro país necesita más. Como decía Antonio Sanz, os pedimos un esfuerzo mayor. Podéis hacer historia y eso depende exclusivamente de vosotros. Podéis quitar el régimen socialista de Diputación y de Andalucía para que gobierne el Partido Popular porque es lo que necesitan los andaluces. Poder quitar, debemos de quitar al Capo Cabañas y debemos de quitar a Griñán para que entren a gobernar los que saben y los que miran no a los familiares como decía Antonio Sanz, sino los que miran a todos los ciudadanos por igual, los que miran no el carnet de partido, sino los que miran el carnet de identidad y para eso necesitamos este cambio que necesita Diputación, Andalucía y España que ya ha empezado en el puerto de Santa María se tiene que seguir ratificando y para eso os seguimos pidiendo vuestro apoyo y vuestro sacrificio. Tenemos que hacer historia y tenemos que cambiar la desgraciada historia que están escribiendo los socialistas. No podemos prescindir de vosotros. Sin embargo, aquí se presentan otras opciones de las que me voy, a las cuales me voy a entretener muy poco, muy poco, muy poco. Pero ¿qué representan esas otras opciones? Todas, desde la primera hasta la última, paro, ruina, irregularidades, subidas de impuestos, mentiras, demagogia, atraso. ¿Qué nos puede ofrecer ya Ignacio García de Quiroz en el puerto? ¿Qué nos puede ofrecer Pepa Conde en el puerto? ¿Qué nos puede ofrecer Silvia Gómez en el puerto? Creo que no pueden ofrecer nada. Creo que la única opción válida es la que representa el Partido Popular. ¿No creáis que no me he olvidado de nuestro socio de gobierno? El Partido Andalucista nos ha ayudado a llevar el gobierno para adelante, pero hay que reconocer que el Partido Andalucista está de capocaída, no tiene representación y está perdiendo las pocas representaciones que tiene. El puerto necesita un equipo de gobierno respaldado por un partido fuerte y el único partido fuerte que ha demostrado que saca las cosas para adelante es el Partido Popular al que todos representáis. Por eso os necesitamos. Y nosotros que estamos aquí, los que hemos dado y nos hemos dejado la piel y nos hemos partido la cara en estos cuatro años difíciles para sacar al puerto para adelante y para hablar de Partido Popular con orgullo, lo vamos a seguir haciendo porque queremos que quien gane con el Partido Popular sea el puerto y seáis todos vosotros. Muchas gracias y a trabajar de aquí a todo lo que nos queda. Gracias.